Antonio de Olivar, el joven torero de Celaya, que se sale haciendo el chute de Pepe Ortiz hacia la Tafuela. El popular matador de toros, Antonio de Olivar, hoy en día descansa en el santuario de la Virgen de Guadalupe, de la colonia Alameda, pero continúa vivo en los corazones de la afición taurina. Por ello, Expresa TV lo recuerda con respeto y cariño. Antonio Oliver López nació el 20 de octubre de 1934 en Mérida, Yucatán, y falleció en Celaya, Guanajuato, el 19 de 1997. Se convirtió en Antonio de Olivar cuando don Francisco Madrazo García Granados, el ganadero de la punta, le nombró. Así, al comenzar a apoyar su carrera en los ruedos, convencido de que las estéticas maneras del diestro lo llevarían a caminar largo en las arenas de los redondeles. Recibió la alternativa en las ventas de Madrid el 12 de octubre de 1955 de manos de Agustín Parra Parrita, en tanto que como testigo estuvo Alfonso Merino, el toro de la ceremonia se llamó empalagoso de la ganadería de Tomás Pinto de la Cal. Confirmó su alternativa en la monumental Plaza de Toros, México, el 25 de enero de 1959. Su padrino fue Manuel Capetillo y como testigo de la ceremonia estuvo Curro Ortega, ante el estado que llevó por nombre viajero, perteneciente a la afamada ganadería de Paz Teje. Cabe destacar que la Plaza de Toros de Santa María de Querétaro fue inaugurada el 22 de noviembre de 1963, con corrida inaugural de Alfredo Leal, Antonio del Olivar y Miguel Mateo Miguelín. Sí, afortunadamente fue una figura del toreo, más o menos entre los años 50 y 60, en donde pues tuvo la suerte de pisar ruedos españoles, franceses, sudamericanos, y bueno pues aquí en México se consolidó como una figura del toreo en esos años. Bueno, él nace en Mérida, Yucatán, mis abuelos, bueno mi abuelo era español, mi abuela yucateca, él viene de España y entonces llega a Mérida, se casa con mi abuela, y entonces él es el más grande de cinco hermanos o de cinco hijos, y entonces él nace en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde radicaban en ese entonces, dos de sus hermanos también nacen en Mérida, y bueno ya luego, por trabajo de mi abuelo, se vienen al centro, y están un tiempo viviendo en Ciudad de México, hasta que encuentran la ciudad de Celaya, porque existía en aquel entonces el internado del Colegio México, aunque bueno ya el Colegio México sigue existiendo aquí en nuestra ciudad, pero en aquel entonces era un internado para puros hombres, y entonces mete a sus tres hijos mayores, incluyendo Antonio, al Colegio México, y entonces deciden venirse acá a Celaya a radicar. Don Pepe Peluquero desde 1960 contó a través de Expresa TV, ¿cómo conoció a la reconocida espada? El histórico peluquero celayense José Pérez García recordó que tuvo la fortuna de cortarle el cabello al matador Antonio del Olivar. ¿De cabecera? Pues ya eran los que les tenía más confianza, como eran los peluqueros de más edad aquí, y yo era el más joven de todos, casi de todas las edades, ya de los peluqueros. ¿Y el matador estaba buscando a un peluquero específicamente? Sí, a cualquiera de los dos. A ver, ¿te puede platicar esa anécdota? A Fidel Pacheco, a don Jesús Doral, y al no verlos, y se fue, le ponemos a la postulada en una arregladita todo. Sí, estoy bien. Y en fin que sí se fue, se fue contento. Antonio Rodivar, el colegio torero de Celano, que sale haciendo el chiste de Pepe Ortiz, aquí a la Cajuela. El colegio de Chiste mucho, pero también lo han repitido nada. Y esta otra, en realidad... Gracias. Gracias por ver el video.